¡Santiago! 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 Y eso no me gusta, es que yo sin ti, si tú sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, eso no me gusta. Y eso no me gusta, es que yo sin ti, dime que puedes ser feliz, eso no me gusta, 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 eso no me gusta. Que todo va perfecto Lo único que importa es que a tu corazón Me estaba buscando Por la calle gritando Los ojos me están matando Me estaba buscando Por la calle gritando Como un loco tomando El que yo sin ti Y tú sin ti Dile que puedes encerrar Y eso no me gusta Eso no me gusta El que yo sin ti Y tú sin ti Dile que puedes encerrar Y eso no me gusta Eso no me gusta Dile, 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 dile Dile, yo te juro en ti Y tengo amor Y ahora otro te la falo A ver la cruz de mi amor Jesús y mi pare es que me oro Me lo jodan en tu corazón Y tu también te rompí o perdón Jesús y yo sin ti Y tú sin ti Dile que puedes encerrar Y tú no me gusta ¡Oh! Él te dio juicio Es que yo sin ti, dime que puedes ser feliz y eso no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin ti, dime que puedes ser feliz y eso no me gusta Dice así Yo tengo aquí el terror Y hay un otro que va a calor Cuando la noche tiene frío Yo sé que me parece mejor Pero yo no hay en tu corazón Y por eso quiero pensar Porque yo sin mí, si tú sin mí Dime qué puede ser de él Y eso no me gusta No, 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 no Porque yo sin mí, si tú sin mí Dime qué puede ser de él Y eso no me gusta No me gusta, no me gusta, no me gusta Y me siento en verdad Y yo que te está casando Si tú te cansas yo me voy a tapar Y tú me consigue Una morena y monita Que me vaya al regreso toda la noche en tene Y que me diga que yo fue tu papá Y dice que yo sin mí Dime qué puede ser de él Y eso no me gusta No, no, no Y yo sin mí, si tú sin mí Dime qué puede ser de él Y eso no me gusta Y dice que sí No, 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 no No me pongas música Solo la guitarra sona No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Ah! Yo quiero que la gente cante conmigo en este coro, lo que se va a hacer con el que nunca nos baile, dice Dime que puedes ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta, porque yo sin ti, dime que puedes ser feliz, esto no me gusta